Hola, hoy vamos a dibujar la manzana de manzana y cebollín Oh, que rico, me gustan las manzanas Y también me gusta el dibujito de manzana y cebollín Porque me gustan las manzanas y las cebollas Este es de manzana y cebollín Es manzana De dibujito nuevo, de Cartoon Network Ahora lo vamos a pasar de fibra A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está ahora lo último lo vamos Bueno Lo último que haremos vamos a pasarlo de color Ahí estamos haciendo manzana de manzana y cebollín Hay un episodio de ellos y que hacen el equipo perfecto El equipo perfecto No, 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 no Estas son las zapatillas. Ahí está. Ahora me falta poco para que lo terminemos. Ahí está. Ahí tenemos a manzana de manzana y cebolla. Si le ha gustado no olvide compartirla y compartirla con mis amigos. Bueno, hasta la próxima.